El que tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir. Es un lema antiguo, pero hay una parte de verdad. La gran cuestión era en qué punto no se iba a poder recoger el helicóptero. Como el barco tiene un solo helicóptero, no puede fallar la operación para nada. Entonces nos comunicaron que podían recogernos mucho más cerca de la costa de lo que nosotros habíamos pensado. Era el día 8 de enero. Ese día hacía muchísimo, muchísimo frío. Llevamos muchos días de ventisca y yo creo que habíamos pasado ya de los límites aconsejables. Estábamos poniendo ya un poquito en riesgo la actividad física. Teníamos mucha presión de llegar al rompehielos porque la alternativa del avión nadie la veía clara. Llevamos muy poca comida y había que esperar como 15 días en el plato con ese extemporal. Entonces íbamos muy presionados por llegar al rompehielos porque sabíamos que el rompehielos nos iba a esperar. Todos los días era ventisca y había un polvo blanco que estaba por todo. Estaba impregnado ya hasta en la piel, en toda la ropa, en todos los sitios. Es un polvo helador que se metía por todos los sitios. Recuerdo que había días dentro de la tienda con el polvillo ese que se metía por todos los lados que era muy como decía, ya vale de ventisca, ya vale de polvo de nieve por todos los lados. Y me acuerdo precisamente Ignacio un día que decía hoy estoy deprimido. Y lo decía de verdad, me consta que lo decía de verdad. El día 10 de enero empezamos lo que pensamos iba a ser nuestro último día de travesía. La navegación fue complicada, dura. Tuvimos que cambiar a la cometa de 5 metros cuadrados que no habíamos utilizado nunca. Nosotros habíamos fijado el límite de viento para navegar 35 o 40 kilómetros por hora. Estuvimos navegando con rachas de viento de 65 o 70 metros. El trineo empezó a sufrir desperfectos. Primero intentamos hacer apaños sin perder mucho tiempo. Y luego vimos que no había ninguna posibilidad de tener la tienda y la quitamos del todo. Hasta que llegó un momento en que Ignacio tuvo la intuición de que algo raro ocurría en el trineo, que algo no le cuadraba. Era todo ya un bolo de petates y telas, pero aún y todo. Yo decía, esto poco ocupa para las cosas que llevamos. Seis o siete petates se habían caído y no nos hemos dado cuenta con todo lo necesario para continuar, para sobrevivir, para todo. Y empezamos a darle vueltas a la cabeza. Pues bueno, el bajón tremendo. Encima los petates podían estar hasta 20 kilómetros más atrás. Con el trineo no se puede volver. Hay que volver andando. A los 50 minutos de marcha encontramos el petate de los hornillos y con el menaje. Se quedó con el Ramón y Juan Mayo seguimos. Y a las dos horas no habíamos encontrado ninguno más. Con lo cual teníamos ahí, teóricamente, la decisión tomada de volvernos. No lo pensé mucho y dije, yo tiro, me la juego y tiro. Por suerte, a las dos horas y veinte aproximadamente, encontramos ya mi petate. Y en 15 minutos más encontramos todo lo que quedaba. El día 12, en una de las comunicaciones que teníamos ya periódicas con bastante frecuencia con el Federov, nos comunican que serían capaces de recogernos con el helicóptero una vez bajáramos de los 2.000 metros de altura. Cosa que hasta ahora no lo planteaban como posible. Lo cual fue un alegrón tremendo. Pero por otro lado, teníamos un mensaje de Basili, que es el responsable de nuestra logística desde Novola Celescaya, que no nos daba razones, pero que nos decía que corriéramos hacia el Federov, que no paráramos para nada, que siguiéramos nuestro camino y que no paráramos ni a dormir. Cuando paramos, descubrimos que había varios travesaños rotos. Cuando nos pusimos a arreglarlos, descubrimos que además había un raíl partido por dos sitios. Entonces, Juanma nos explicó que durante el turno anterior que le correspondía a él, él había notado las roturas, sabía que se habían hecho y las había estado cubriendo para que no paráramos a arreglar. Ese que se rompió, que este raíl se ha roto en tres sitios diferentes. Teníamos que estar parados para poder recibir una llamada telefónica. Dos roturas, tres. Y yo estaba nerviosísimo. No sabíamos si nos iban a decir que se iban o que siguiéramos un día más navegando, no sabíamos. De repente le vi a Juanma que me hacía señales con los brazos y me acerqué hacia allí y cuando ya me lo confirmaron, ya les vi la cara y dice, bueno, pues nos vienen a buscar. Y abracé a Juanma, nos caímos encima de Ramón ahí en los restos del triné. No, 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 no. No, 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 ni 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 ni